El año que viene hay mucha cosa, mucha cosa por Internacional con todo el deporte. En un rato nada más les contamos. La tiene Tagliafico. Tagliafico cambió la pelota hacia el medio. Tomó una decisión muy importante. Mi amigo Richard Pedroso lo sabe. Poca gente lo sabe. Los más íntimos lo saben. En un rato les cuento. La tiene Molina. Molina tira para Depol. Depol la cambió hacia el medio. Le queda la pelota del equipo argentino. La va llevando la pelota a Otamendi. Zona central del campo de juego sigue Otamendi. Otamendi cambió la pelota hacia el torero para que tenga Di María. Primero llega Tagliafico. Otra vez la pelota atrás para Otamendi. Otamendi cambia la pelota hacia atrás. Viene para el cuti Romero. Romero hace la pausa. Romero tira hacia el medio. Le queda Depol. Depol la tira para Romero. Romero lleva la pelota. Veinte minutos. En la gran final de la Copa del Mundo. Están empatando Argentina y Francia. Cero a cero. La tiene la pelota Fernández. Fernández cambia la pelota ahora a Messi. Ataca Argentina. Sigue Messi con la pelota. Messi lleva el balón. Marcan tres franceses. El pase a la punta derecha para Molina. Molina de pierna derecha hacia atrás. Le queda la pelota Depol. Depol la tira más al medio. Va saliendo Argentina. La tiene Otamendi. Lleva a Otamendi la pelota. La tira para Enzo Fernández. Fernández tira para Otamendi. Toca la pelota Argentina. Veinte minutos. Se lo hace el partido. La gran final de la Copa del Mundo. La tiene Argentina. La va llevando el cuti Romero. Romero cambió la pelota para que la tenga Depol. Depol la tira hacia el medio. Toca bien Argentina. Ahí va para Fernández. Fernández tira hacia el medio. Rebotó. Le queda la pelota a Julián Álvarez. Cambió la pelota para que la tenga Di María. Ataca Di María. Va por el centro de Giaro. Viene el centro de María. Dígancancho lo dejó pagando al francés. Se quedó dentro del área de María. Se cayó. Que cobró penal. 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 Penal de Dembélé. Penal de Dembélé. Penal. 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 Penal para Argentina, Ernesto. Tonto. Penal. 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 Penal Una vez más por izquierda Buscando ser incisivo Va Argentina Se va Di María que invade bien por izquierda Lo tocan de arriba Apenas se apoya el francés Se desparrama Di María A mí me deja dudas Pero es penal, va Messi por el primero Lionel, Lionel Lionel Messi por el gol Por el penal Argentina, por el primero La responsabilidad del número 10 Te ilumina Maradona Lionel, le va a pegar Messi a la pelota Entre el cielo y el infierno Lionel Messi Sabe que Argentina debe ser campeón Para quedarse en la mejor historia del fútbol Le va a pegar Lionel Messi Acá zapado está Lory Se mueve de un lado del otro Messi, 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 Messi ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentina 1! ¡Francia 0! ¡Apareció el genio! ¡El manual de cómo se debe rematar un tiro penal! ¡Argentino a un lado, pelota al otro! ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡Messi, Messi! ¡Messi, gol! ¡Argentina acaricia la copa! ¡Argentina 1! ¡Francia 0! ¡Por las que duelen en la gran final de la Copa del Mundo! Renata, la voz del gol Andrés Cuello Núñez ¡Pasa a ganar Argentina, Ernesto Ortiz! Y pasa a llenar la tabla de goleadores del mundial Estaba haciendo mejor las cosas Argentina El penal muy bien sancionado Por el árbitro polaco Lo ha mandado a guardar Messi Festeja un pueblo Festeja Sudamérica Gana Argentina 1 a 0 1 a 0 ¡Argentina! El toque intacto de la pierna zurda de Messi Y la pelota al fondo del arco Leonardo Escudero Más allá de la sanción del penal En el balance general Precios 24 minutos Argentina hacía mejor las cosas que Francia Había llegado reiteradamente Fundamentalmente por izquierda Aunque una vez lo hizo por derecha Esta vez no fue la excepción Volvió a llegar por izquierda Di María Hizo un fideo Hizo un dibujo Se metió al área Sintió el toque en la espalda Se desparramó Messi transformó el penal en gol Gana Argentina Ganó a 0 Y gana bien Ataca Argentina El pase largo El cerente de Brava Keister Cambió el premio para Di María ¡Gol! Y pega duro ¡Gol! Así se juega al fútbol ¡Argentina! Francia atacaba Le daba el Eau de Parfum A Mbappé Y los alfajones Y el tango y todo lo que quiera Se vino de contra Y Di María De pierna zurda contra el parante izquierdo Antena salida de Lurie La pelota fue a morir Al fondo del arco El fideo Ángel Di María Para que le haga El corazón a toda Sudamérica Y principalmente a los hermanos Argentinos Lloran de emoción los argentinos Argentina Una mano en la copa Argentina 2 Francia 0 Relata la voz del gol Andrés Cuello Núñez Minuto 37 Pega duro Argentina 2 Francia 0 La gran final de la Copa del Mundo Ernesto Ortiz Muchachos Muchachos No dejen de aplaudir No dejen de aplaudir Festejen Celebren Alcen los brazos al cielo Recenle a Diego Apareció el fútbol Un 4 toques Espectacular A toda velocidad Gran asistencia De Messi Macalicen Y la definición de De María El de los goles Importante Para poner un 2 a 0 Inevantable Ante una Francia Desconocida A Argentina Le da un sorbo A la copa Y se la pone Abajo del brazo Mira para los costados Y me dice Ya me voy Espérame que la llevo El show del fútbol Minuto 37 Casi 38 De este primer tiempo Pega duro El gol de Di María En la final de la Copa del Mundo Leonardo Escudero León Recién les decía Que Francia No jugaba cómodo Y tuvimos un paso Más adelante Para decirles que Francia No jugaba Que el que proponía El partido Era Argentina Y que más allá Que ganaba 1 a 0 Estaba dominando En todos los sectores Del campo de juego Salieron rápido Lo encontraron Mal parado El conjunto francés Que no me da seguridad A la hora de defender Y una vez más Con Di María Otra vez por izquierda Argentina Consolida La supremacía En el campo de juego Con un segundo gol Gana 2 a 0 El resultado es amplio Pero la diferencia Futbolística Es mucho más Francia Parece que no sabe Que está jugando Una final Nazario Sampallo Ataca Francia La pregunta viene para Turán Dentro del área Penal 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 para Francia Penal para Francia Para darle la cuota De emoción Al término del partido Penal para Francia La dejaron La corrió Camendi Le ganó en velocidad El jugador Francés Y lo derribó Es penal Les decía El show del fútbol De 5 a 6 De la tarde Por Internacional A M&FM Con Nazario Sampallo Fernando Martínez Ernesto Ortiz Leonardo Escudero Y mucho más El show del fútbol Por M&FM Internacional Tiro penal A favor de Francia Enseguida voy Con Leo Escudero Le va a pegar Mbappé A la pelota Minuto 34 Segundo tiempo Atención Mbappé Mbappé Gol 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 De Francia Gol de Francia Ale, ale Gol de Francia De pierna derecha Mbappé Abajo Contra el parante Derecho Allí adivinó Donde iba la pelota El arquero Divo Martínez Pero no llegó Y ahora gana En cuota de emoción El final De la gran final De la Copa del Mundo Ahora Argentina 2 Francia 1 Ernesto Ortiz Habíamos anunciado Que no se podía Desconcentrar Que tenía que seguir Manteniendo los ojos Bien abiertos Y en una pelota En la que pierden La salida Argentina La jugada La velocidad El penal Y ahora 2 a 1 10 minutos Fatales Ahora van a ser En este partido No porque Vaya a haber alguna Fatalidad Porque van a ser De alta pulsación La pelota Tiene Francia 2 a 1 Ahora descontó De penal Mbappé Que no apareció Nunca en el partido Leo Escudero Bien ejecutado El penal Por Mbappé Se tiró bien El portero argentino Están 2 a 1 Ahora es sencillito Sin mucho análisis 2 a 2 O 3 a 1 Ataca Francia Mbappé Gol 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 De Francia Ale, 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 lu El síndrome como contra Holanda Todo tiene que ser difícil para Argentina Todo tiene que ser sufrido para su América Robó la pelota Coman Hizo la pausa La tiró al medio Le quedó la pelota Rabiot De pierna sur de la área La cabeza de Mbappé De primera Muaní Turam y después Mbappé De pierna derecha Lo fusiló abajo Al arquero el Divo Martínez Y lo que dijo Leo Se dio Señoras y señores La final de la Copa del Mundo Tiene otro capítulo Empata Francia Ahora Argentina y Francia 2 a 2 Ernesto Ortiz Y apareció Mbappé Que no había aparecido en todo el partido La pierde Messi Bien marcado esta vez Y Argentina se descalabra Se desconcentra Y ahora el partido está 2 a 2 En 2 minutos Un golpe Un golpe al mentón Puede ser knockout o no Hay que ver de donde saca ahora Argentina Fuerza para remontar Creo que se demoró Escalón y había jugadores que ya estaban cansados Pero bueno esto está en 2 a 2 Empieza de vuelta Y eso que se había comido Como decimos en el boliche Tremendo pecho Francia Está 2 a 2 Las cosas del fútbol En la gran final de la Copa del Mundo Ahora 2 a 2 La cosa Leonardo Escudero Tremendo pecho Gol Messi Gol No vale No vale el gol No vale el gol de Argentina O está marcando el gol Vale o no vale VAR Vale o no vale VAR Vale Rebotó la pelota Y Messi 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 Dentro del área La tocó El defensa francés La sacó de adentro Messi Messi Lautaro primero Dio rebote el oriz Y Messi con la derecha La que no es la hábil Para Argentina Argentina 3 Francia 2 Tenía que ser Lionel Messi Ernesto Con el alma de Diego Con el alma de toda la Argentina Con la fuerza de Sudamérica Argentina Aceite la Copa del Mundo Leonardo Escudero Aplaudamos a Lionel Messi Disfrutemos de sus últimos partidos Como gran profesional del fútbol mundial Leo Sobre el fin del tiempo reglamentario A cero para Argentina El segundo de su cosecha personal Y llega a siete goles En la tabla de goleadores De la Copa del Mundo Se viene Pezzella a la cancha En el equipo argentino Pezzella En buen italiano Pezzella a la cancha Minuto 10 Del segundo tiempo Del chico de la larga Viene el centro de Coman Al área Le quedó el remate Mbappé a colo Se jugó la vida Montiel Rebotó en el codo Rebotó en el codo Se jugó la vida Montiel Y paré de los dos Una muralla Le quedó a Mbappé Se tiraron los dos Y la pelota Rebotó como bien dije En el relato El Montiel Para mí es penal 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 para Francia Penal para Francia Penal para Francia Y tarjeta amarilla Para Montiel Eran detalles Penal 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 para Francia Eran detalles Penal para Francia Todo tiene que ser sufrido Para Sudamérica Todo tiene que ser sufrido Para Argentina Penal a favor de Francia Penal a favor de Francia Bueno debe aparecer el Dibu ¿No? A ver Martínez A ver Martínez Había que cuidar los detalles Acá la pelota Como fue Sí señor Hay que estar ahí Hay que estar ahí Les dije en el relato Pelota de Copa Pelota quieta Al área peligrosa Pelota de Copa Les dije en el relato 11 minutos Le va a pegar Mbappé A ver Martínez Vamos Dibu Vamos Dibu Vamos Dibu Vamos Martínez Le va a pegar Mbappé Tiro penal a favor de Francia Minuto 11 del segundo tiempo De la larga Espera el pitazo del polaco Llega Mbappé Golazo Gol de Francia Ale Ale Leblú Ale Ale Lefranc Kiliam Mbappé Kiliam Mbappé Los tres goles de Francia El de penal Atiró al lado Abajo El arquero Martínez Adivinó el palo Esta vez Pesó la pelota Y de pie a la derecha Y de pie a la derecha abajo El manual de cómo se debe Rematar un tiro penal Eligió el mismo ángulo Al mismo lado Del penal Que remató primero Para el descuento Del 2 a 1 Y ahora Mbappé Empata el partido Argentina y Francia 3 a 3 Ernesto Ortiz Y bueno No lo merecía Francia No lo mereció nunca No lo mereció en todo el partido Pero esto es el fútbol Y esta es una final Y la final es Hay que jugarla para ganar Y sin cometer errores Lo cometió Argentina Y ahora está Al borde de los penales La tira Messi Ataca Argentina Sigue Messi con la pelota Va por la personal Messi rebotó La pelea desde el piso Con todo Fernández Rebotó Le quedó la pelota Al equipo argentino Con Martínez Martínez tiró la pelota al medio El pase de Pesela La corre a buscar la pelota Acuña Ahí va por la final De la Copa del Mundo Argentina El centro de Acuña Corner Tiro de esquina A favor de Argentina Leonardo Escudero Leó Realmente impresionante Más allá del resultado Más allá del rendimiento Más allá de los perecimientos Argentina y Francia Nos están regalando La final Nos están regalando El gran partido De la Copa del Mundo De Qatar 2022 Se vienen los penales La emoción de los penales Escuchemos el estadio Cómo está Nervioso Se vienen los penales Abuchean a Hugo Lory El capitán de Francia Se vienen los penales Va Francia primero A ver Va Francia primero Va a asegurar el primer penal Con Mbappé Convirtió dos Durante el partido Vamos a ver ahora Tiro penal A favor de la selección De Francia Llega Mbappé Casi 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 Martínez Casi Gol De Francia 1-0 el equipo Le Blue Ernesto Todo No la pudo sacar Iba bien dirigida Y con puertas Y no la pudo sacar Va Messi Los dos mejores Primero Argentina Esto es para Brasil Que dejó a Neymar Para arrematar el quinto ¿Se acuerda? Y lo puso a Rodrigo El de tan pocos años Juvenil Casi Joven Y error El primer penal Que fue Después Desastroso Le va a pegar a la pelota 21 años tiene Rodrigo Le va a pegar a la pelota Messi 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 Lionel Lionel Messi Que calidad Gol De Argentina Llega lentamente A la pelota De pierna Sur La tira abajo Golazo De Argentina De tiro penal Ahora 1-1 Leonardo Ernesto No sé si tiene 5 Mbappé Francia Veremos Leo Remató muy bien Messi Lo esperó hasta último momento Al Lloris Que se Inclinó hacia la izquierda Y cuando quiso volver Por más que se tiró bien La mano iba hacia la pelota Fue imposible llegar 1-1 Le va a pegar Coman Para Francia Coman Martínez Martínez El Divo Martínez Vamos Vamos Dice el Divo Martínez Anunciado Remate de penal De Coman Abajo Mal Pero el mérito Para el arquero Argentino Que adivinó Martínez Erró el penal Francia Ernesto Qué notable Qué notable Cómo se tiró Martínez Con las manos Con la cara Con todo Le adivinó el lugar Bueno Lo decía Leo ¿No? Lo decía Leo Está un poquito mejor Ojalá que Dybala Lo confirme Le va a pegar Dybala La maravilla Dybala Le va a pegar Dybala Dybala Al medio del arco Gol Qué peligro Gol De Argentina Qué peligro Al medio del arco Se movió Lory Dejó la pierna Y la pelota Le pasó a nada De su botín Para evitar el penal Aseguró el penal Al medio del arco Abajo Razante Era importante Meter Sí señor Segundo gol De Argentina 2 a 1 Argentina Leo Impresionante También ¿No? Es jugado Rematar Al medio del arco Se mueve Soboleta Pero Por lo general Se mueve Insisto Lo que decíamos hace Un ratito Un escaloncito Un centímetro Medio milímetro Por encima En la definición De penales Argentina Más allá De que haya Atajado El Dibu Martínez Que llega Agigantadísimo ¿No? Con qué necesidad Llegar a los penales ¿No? Ganaba 2 a 0 Y cómodo Argentina Las cosas Que tiene el fútbol Por eso es tan lindo Este deporte La final De la Copa del Mundo Le va a pegar Chomeny 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 Y afuera Afuera Erró el penal Chomeny Afuera Afuera El penal De Chomeny Le pegó Como yo Ahí estaba El Dibu Martínez Que adivinaba Con dónde iba La pelota Pero se abrió Tanto el remate De Chomeny Afuera Y ahora Argentina Por el tercero Ernesto Paredes 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 Puede ser 3 a 1 Paredes Paredes Leandro Paredes A ver Paredes Paredes Argentina Paredes Gol 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 Argentino Paredes Adivinó Donde iba La pelota El Driz Le pasó Le pasó Por debajo Del brazo No tuvo suerte El alquero francés Anunciado Remate De Paredes Pero con la suerte De campeón Ernesto Y fuerte Fuerte Abajo Bien dirigido 3 a 1 3 a 1 Bataja Dibu Si no convierte El alquero francés 3 a 1 Lo mató Lo mató Lo mató al arquero Martínez Voló Martínez La pelota Le pasó por el cuerpo Lo mató Monique con la rabia Gol Entre el cielo Entre el cielo y el infierno Montiel Argentina Campeón del mundo Si o no Montiel Gol 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 Argentino Argentina Campeón del mundo Argentina Campeón del mundo Para vos Mbappé Que ninguneaste Al fútbol Sudamericano Para vos Mbappé Argentina Campeón del mundo Montiel Montiel Abajo El manual El manual De como se debe Rematar Un tiro penal Arquer a un lado Pelota al otro El cielo O el infierno El cielo Es argentino Argentina 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 Después de 36 años Argentina Puede gritar Y Lionel Messi Puede gritar Argentina Campeón del mundo Ernesto Si señor Y lo merecía Por actitud Por entrega Por fútbol Porque jugó al fútbol Porque lo hizo en el campeonato Porque corrigió a tiempo Porque sabía que había hecho mal Los deberes en el primer partido Y metió cirugía a Scaloni Y recuperó al equipo Y puso cuatro suplentes Y le rindieron a la perfección Y tuvo que sufrir contra Holanda Y se recuperó Y hoy tuvo que sufrir Por detalles Por pequeños errores Lo sufrió Pero lo merecía Y es justo Es justo Campeón Del mundo Un beso a la Copa Salud Argentina Señoras y señores Del partido Del partido Desde la emoción Desde el partido Que regalaron Tanto Argentina Como Francia El mejor partido Por lejos Desde lo emocional De lo que se vio En la Copa del Mundo Y más allá De lo que se pudo ver Hoy en lo futbolístico Donde coincidimos Que Francia No estuvo tal vez A la altura de la final Y donde Argentina Tal vez Mereció ganarlo En los 90 Pero en el fútbol Las cosas no se merecen Se ganan Y para ganar Hay que hacer goles Y por ahí Francia No estuvo a la altura Pero Mbappé sí Porque hizo los 3 goles De Francia Y encima Marcó el gol En la ejecución De penales Pero Argentina Tuvo ese diferencial Que fue Messi Argentina que dejó De ser Messi Dependiente Por lo menos En el partido Con Holanda De aquí en más Apareció el equipo Luis Celeste Al final de los 120 minutos Cuando Francia Tuvo el gol Para desnivelar Y quedarse Con la Copa del Mundo El Dibu Martínez Tuvo una tajada Espectacular Que les decíamos Vale como un gol A favor para Argentina Y por qué no Como dicen algunos La suerte del campeón Les decíamos también Que el Dibu Martínez Llegaba a la definición Por penales Agigantado Por esa última tajada Y por los antecedentes Que lo habían llevado A tajar más de una vez Penales en definiciones También les decíamos No sé si un escalón Por encima Pero por lo menos Un centímetro O medio pasito adelante Llegaba Argentina A la definición Por penales Alguien me había soplado Es mejor el Dibu Martínez A la hora de atajar Que Lloris Por más que es bueno En definición Los números cantan En definición Por penales Argentina fue 100% efectivo Francia no lo fue Porque uno erró Pero el otro Lo atajó el Dibu Martínez Argentina Es justo campeón De esta Copa